Bueno, nos llamó la ya. ¿Qué pasó? Sí, es que miren, yo quería saber, va, de que hace rato, bueno, como yo vine acá a la casa, yo venía todo bien, todo tranquilo, pero mi mamá y mi mamá me reañaron. Porque ellos dicen que la María vino a la casa, y de que le vino a decir un montón de cosas. Yo realmente no sé qué les dijo, pero a mí me reañaron por eso, yo no me quiero detener. Sí, incluso vino con nosotros, pues, que dijo que quería venir a hablar con ellos, y lo que le dijo es lo que pasó ella con el huicho, pues. Yo creo que ella se la comentaba a usted en algunas ocasiones, porque así dijo que habían tenido una plática usted con ella. Sí, es que ella me dijo un montón de cosas, y de que iba a venir a la casa, pero yo pensé que iba a venir a decir lo que me dijo a mí, porque la María no vino a decir lo que ella me dijo a mí, porque la María me trató bien mal, me dijo que yo era una sometida, y que yo era un montón de cosas. Y aquí a ellos les vino a decir otra cosa, que es nada que ver. ¿Cuál es lo que les dijo? Yo les dijo que yo vine a decir a ella, que ella no te desea nada a vos, porque dice que el hijo nada más le gusta estar molestando a las patojas, y a ver, a él le gusta estar ahí, que tiene un montón de cosas ahí para que las patojas caigan, dice entonces, a ella dice que eso le pasó, entonces dice ella que ella no quiere que te pase lo mismo, entonces eso es lo que tiene que ser de aquí, ella dice que no te quiere ver el mal, entonces eso es lo que nos dijo ella a vos, porque dice que ella miró el video, dice que el hijo te dio flores, ni siquiera he visto videos, ni siquiera he visto videos, no sé nada, le dije yo, yo no sé nada, y que vos bailaste con él, le dije yo, si miramos nosotros, y yo le dije yo, bueno yo no sé, no sé nada, le dije, pensé que como amigos, bailaron unos dos o tres minutos tal vez, ajá, sí, ¿sí? ¿por qué fue rap? sí, eso un patito bailaron nomás, yo pensé era más que eran amigos y así, pero yo no sé nada de eso, eso es lo que dijo ella, pues no sé qué es lo que te había dicho a vos, a mí me pueden decir un montón de cosas, a mí no me dijo nada de... yo todavía le pregunté a ella y Lucia, ¿su novio? no me dijo, ajá, sí, no me dijo, entonces, entonces, ¿qué quiere usted? le dijo, ella dijo, que lo que yo quiero no, que no le pase lo mismo, lo que le pasó a mí con él, le dijo a ella, entonces, sí, ah bueno, no, ya está bien todo, sí, le vamos a llamar la atención a ella, porque la verdad que no está bien lo que ella dice, ajá, no está bien, pero como ella dice, el gusto, todo lo que dice, está en la cara de la cara, ya, ella, ya la vez como caía, no está bien, no está bien, porque dice que a ella sí le pasó, entonces, ¿y ella dónde está ahorita? no sé, no sé, no sé, ¿cuándo se nos vino con esa cara? oye, ¿qué es lo que está? porque ahorita tal vez ya no sabe nada, eso, pero a veces lo escribió, y yo, 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 y a veces anda con nosotros, entonces, ya la hora ella pidió favor para que la trajéramos, y pues, como solo vino a esto, luego, se quedó en la casa de ella, y ahorita ni sabíamos nada, pues, que ustedes le hayan dicho algo a la YASI, ni que ella iba a venir temprano, pues, ya lo regañamos, le dijimos que estaba pasando ahí, con ese mentado Wicho, y entonces, dijo ella que no, que no sé, la María es la que está diciendo aquí, pero, lo que vino a decir aquí, no, no es lo que dice la YASI, va, ella dijo nomás, solo que, para que no le pase nada, y que no sé qué, y por eso ella venía, yo todavía le dije, tal vez usted está con ella, pero, le dije, no, yo lo que no quiero, pero, yo le estuve preguntando allá, así que, que estaba pasando con Wicho, pues, y fue ya que no había nada, que no había nada, nomás eran trabajadores, trabajan, y, pues, yo dije, entonces, no mucho me gustó, porque a nadie le gusta también, que le digan algo de la hija, así, va, que está haciendo esto y esto, uno a veces piensa que, tal vez, personas que lo ven, dirán que, esta no mira su hija, no sé qué, va, entonces, nosotros venimos, controlando a ella, que está haciendo su trabajo, pero, yo lo que le dije a ella, que si andaba yo en esas cosas, mejor que escucharla de Wicho, porque, así, va a gustar, pues, no, a mí no me gusta, la verdad que no me gusta, y, pues, no sé, ahí ella que diga, que lo que va a hacer, si va a andar, así, con unos ojos de cuentas, ahí, que, que andan metiendo, con personas que están comprometidas, o no están comprometidas, a ellas, le va a tocar, que, hacerle un poco de abajo, también, y a su propio, o que, si no entienden, a veces, no entienden, las patojas, o que, 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 algo de mano dura, digo a él, porque, la verdad que, que ella es mayor, yo no voy a decir que no, vamos a estar hablando que ella es menor, ella es mayor, tiene la razón, pero yo tampoco, va a andar ahí chingando, como le dé la gana, tampoco, porque, está bajo de la anterioridad de uno, van de los papás, y de la mamá, y por eso, le estoy llamando a la anterior, que, 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 vea lo que estaba pasando ahí, porque, vino la María, y dijo todo eso, va, y entonces, ella, pues, no, me dijo, que diga la María en frente, o que llamen a Guicho, me dijo, y yo, ahí si no sé nada, yo no quiero tener problemas con nadie, con nadie, porque, yo, en primer lugar, Guicho, ni lo conozco a quien él, no, entonces, para estarme enfrentando con él, por algo así, va, y yo, no, no hay problema, de la Iasi también, porque, ella tiene que ver, porque, personas se conocen, o estaba platicando, tal vez, que está comprometido, o no está comprometido, o, o por amigos, o no sé, va, ahí sí que, ella sabe, pues, si ella, ya anda así, con unas cosas, que, me están poniendo quejas, aquí, a mí, o, a mi esposa, o, entonces, es algo que no, a mí no me llega, no me llega, no me gusta, tal vez le dije, que decidiera, que si se portaba bien, que siguiera, ahora sí anda, con tantas cosas así, pero, yo creo, que va a tener que salir, a mi esposa, que si le molesto bastante, que haya venido, a decirles todo eso, sí, porque, aquí no se va a molestar, cualquiera se va a molestar, va a decir, bueno, yo por qué, no puedo ver nada, como, uno no anda detrás, un poco de ellas, ah, no sé, donde quiera que van, uno siente que los mira, y todo, pero, hay puntos que uno, no los puede ver, que ellos se escapan, van todos, no puede andar uno detrás, todo cierto, por eso llegué, yo le dije, a veces, y seguía así, mejor que ya no trabajara, que en mi, de que ya, pero es que, ella también le vino, a decir cosas que no son, y por eso, a mi me regañaron, nada que ver, porque la madre, a mi me dijo, otras cosas, me trató bien feo, me dijo, que yo era una interesada, y una sometida, y yo nunca busqué a Huichu, el que me buscó, a mi fue Huichu, las patojas lo saben, de que yo nunca busqué, es el que le anda, y que yo sepa, la María, no tiene nada que ver, con Huichu tampoco, pero como ella, todavía anda ahí, queriendo, por eso, ella sigue con sus cosas, de celosa, ella no dijo, nada de eso, pues a usted, no se lo dijo, a mi sí, a verte el bien, a verte el bien, nomás, dijo ella, ella no dijo, que mire, regáñenlo, porque me está quitando algo, yo todavía le dije, usted tal vez lo quiere, por eso anda ahí, se le dijo, no, yo nomás, no quiero ver el mal allá, y por eso le estoy avisando, para que no le pase, y para que no haya, eso fue lo que ella, pero ella aquí, viene a poner otra cara, y a decir otras cosas, porque a mi no me dijo eso, me dijo que a ella, no le importaba, si yo era hermana de Roma, o de quien sea, de que ella me iba a decir, las cosas en la cara, y un montón de cosas, a mi no me dijo nada de eso, ella no se está preocupando por mi, ella lo que quiere, es dejarme mal con ustedes, para que, para que el otro, simplemente no siga molestando, y se vaya con él, yo no sé que tiene ella contra mi, porque yo, no tengo nada que ver, si yo me hubiera metido, cuando ellos eran novios, o algo, ahí si, pero yo no me metí, nunca en su relación, ella anda con otro, y va a quien bro, si pero si vos, sentías también, que estás metido con él, o estás queriendo evitar, mejor le intentes, porque también, cuando no se puede, no se puede, entonces, quiera o no, ella, tal vez algo de ella, pues le cae mal, quiera o no, le cae algo de mal, aunque tal vez el hombre, no mucho lo quiera a él, a él, pero siempre le debe caer mal, entonces, por avisar, por no decirte, tanto, pues la voz, vino a decir a nosotros, pues vale, que nosotros te regañemos, o algo así, pero ella tenía que haber dicho, la suya realidad, porque, ella dijo, no más, que por no le hacer mal, entonces, pues ahí dije yo, por una parte está bien, es una advertencia, va, pero si ella, algo te dijo, otra cosa, entonces, porque es jodido, no me lo dijo, lo que me hacen acá, eso es lo que yo no entiendo, solo a ponerme mal, vino acá, porque ella se hizo la preocupada por mí, pero es lo que pasa, no tengo nada, lo que quiere, es que yo simplemente, que Wicho simplemente, no me esté molestando, porque ella está celosa, yo no tengo nada que ver, porque yo nunca fui a buscar a Wicho, pero y vos querés saber que Wicho, no, entonces, ¿por qué te lo está metiendo? él me molestó a mí, y ella se pone celosa, entonces, ella me fue a reclamar a mí, que por qué yo le recibo las cosas, porque él me regaló flores, y yo dije que estaba bien, las iba a recibir, las recibí, fue de las rosas que yo traía hace día, pero es que regalar esa parte, y ya queriéndose, ya hacer como novia, ya es diferente, pues sí, si a mí solo me lo regaló, entonces lo puede regalar cualquiera, lo puede recibir como amigo, como una amistad, pero no, algo también así tampoco, es cierto, así empieza, pero, si la mujer no quiere, lo que pueda, pero como, ahí sí no sé, la verdad no sé, la verdad que si, lo que te digo yo, que si andaba así, mejor para afuera, para andar ahí con problemas, con aquel, no va a haber que venga la María, y te pegue, por algo que no, que no te va haciendo, entonces, es que, por querer venir con la cara, toda la unidad, y sin problemas, no, porque no tiene derecho a pegarme, porque no, igual si me pega, tampoco me voy a dejar, una vez te lo digo, porque ella fue la que se metió, primero conmigo, yo no le hice nada, y si ella viene a pegarme, y dice, también voy a responder, no voy a dejarle a nadie, pero ya es un problema, es mejor, pues sí, pero, o sea, ella no tiene por qué andarse metiendo, imagínese, si a mí me gusta otra persona, va a querer meterse a ella también, yo no sé por qué, y yo se animo, que no me puede gustar nadie a mí, pero yo creo que tal vez, ella ya no consigue el rojo, digo yo, sí, no sé, ahí solamente sabe, por qué lo pelea, porque, aquí se tomaba también, si seguís o no seguís, y no, se salía de una vez, para qué va a seguir ahí, conmigo, la vuelta, ¿se la va a venir a buscar, el wicho aquí? a que venga, yo sí lo voy a sonar, porque él sí se ve que está engasado, le voy a sonar, porque él sí que, es mejor que ni venga, se le nota que está enamorado de Yasi, y el wicho está bien enamorado de, está bien enamorado de la Yasi, nadie nos mandó a enamorarse de ninguno, eso es lo que vamos, de que nos lo obligaron, para que se enamorara, es un problema de él, mirando que él tiene, tiene otra, pues, y cómo se va a enamorar de alguien, teniendo más, al menos de que no haya tenido nada con, con ella, pues, uno dice, está bien, pero si tiene, ni más que va a andar así, nomás, viene y lo va a dejar igual a ella, no, pero ella dijo, que tuvo que ver con wicho, ¿para qué lo quedamos así? Sí, así dijo, ajá, yo tuve que ver con wicho, dijo, y por eso, hoy no, ahora, vivió dos meses, dos o tres meses, ¿cuánto le dijo? no sé cuánto, que no me acuerdo cuánto le dijo, pero sí que, lo que dijo, estuvo saliendo con wicho, tuvo que ver con wicho, y ahora, me dejó, dijo, digamos, fui a, yo ya consiguió lo que hizo conmigo, dejo, entonces, ahora, ahora, ya anda balizando allá, si yo no quiero que le pase lo mismo, lo se lo voy a hacer, entonces, vayan, pero lo que les exclama a ella, no es eso, pues, si, esa es la cosa, porque, es otro, es otro, están poniendo más de parte de ella, y creyéndole más allá, lo que les estoy diciendo, porque yo, lo que les dije fue verdad, todo lo que me dijo fue verdad, incluso, quedo grabado, yo no les estoy mintiendo, porque usted sabe, que yo, cada vez que vengo, le digo, qué se hizo, yo no cuento todo a ellos, si, pues, los mantiene al tanto, pues, lo que usted está haciendo, también, si, le dice a la mamá, todo lo que va a ir a hacer, todo lo que van, quiero que hacen, porque no lo sabía, sabíamos nosotros, de ese problema, que está ahorita, por eso, aunque yo, dice a la mamá, nosotros, solo saben, si, se quieren, pues, porque, lo que dijo, Iñó y la María, que no quería ver allá, si cerca de Grich, ¿cuál se puede alejar, y luego, ahí está? Saber, si serán, por serlo, ¿sabes? ¿sabes? Solo ellos dos saben, o por el bien de la llave, o tal vez, por poderlo, es que hay dos cosas, bien, porque él lo quiere, o bien, por poder al otro, que no consiga, también, porque, también, que ella lo dejó, también, es que ahí hay varias cosas, hay varias cosas, solo ella sabrá, al final, a ver, que hace la llave, entonces, al final, que se va a tener que salir, lo que puede ser más seguro, que se va a tener que ir, que se va a tener que ir, que se va a tener que ir. Gracias.